Pilar Delgado comenzó su trayectoria en el año 2000. Con más de 19 años de experiencia, ha logrado ser un referente en el sector de la estética en su zona de influencia. Están en constante formación para dar el mejor servicio a sus clientes. Gracias a su pasión por alcanzar la excelencia en lo que hacen, ofrecen una experiencia única y personalizada en cada uno de sus tratamientos. Trabajan únicamente con las mejores firmas de alta cosmética para garantizar los mejores resultados. ¡Suscríbete al canal! Sus productos los pueden encontrar en el Instituto Estético y en su tienda online.